Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por venir por encima de un partido de Tolópez que me encanta Lodoy Porque Quiero, como siempre antes de empezar a invitarlos a lo que tenemos la próxima semana aquí en Lodoy Porque Quiero, el martes 11, tiene una buena amiga de Lodoy que después de un largo viaje está de nuevo en la ciudad, que es Carolina Chabate ella es abogada, investigadora, bloguera, viajera y muchas otras cosas que se llama Creatividad, el viaje de los resultados inesperados y el día jueves viene una diseñadora de productos que se llama Sara Arredondo con la de matemáticas también están en el diseño, eso es lo que tenemos el día jueves 13 de la próxima semana también recordarles que Lodoy es aporte voluntario, pasan dos tarditos uno es el aporte voluntario y el otro son calcomanías para que ustedes se lleguen y bueno, sin más un tema que me tiene a mí pues en la cabeza curiosa de Daniel González él es ingeniero ambiental apasionado por la filosofía y se llama la filosofía del sentido, una mirada termodinámica que es la vida muchas gracias Daniel, un aplauso para vos primero que todo, muchas gracias, le doy pues a darme aquí el espacio para hablar esta es una filosofía que vengo trabajando ya de hace varios años que acabo de completar como este año como tal y la llamé con la filosofía del sin sentido habla sobre temas termodinámicos y sobre temas caóticos también para ello pues hay que tener como un poco les pido por favor atención a lo que voy a decir porque algunos temas pueden tener un poco de complejidad pues para hablar de ello pero entonces vamos a empezar con una frase una frase de Nietzsche de su libro El Crepúsculo de los Idoles y la frase dice la fatalidad de su ser no puede ser desligada de la fatalidad de todo lo que fue y será ¿qué es lo que sucede con esto? la fatalidad para Nietzsche la fatalidad es el destino como tal para Nietzsche el destino para un destino la fatalidad de su ser aparte de ser más normal entonces como les decía es la primera para la segunda línea como pensar la fatalidad de su ser aparte de ser más normal no puede ser desligada la fatalidad de todo lo que fue y todo lo que será todo lo que tiene que ver en esta filosofía de la humanidad tiene que ver con absolutamente todo lo que ha sucedido desde el nacimiento del ser nuevo hasta su vuelo todo tiene que ver con todas las cosas que vamos a trabajar acá entonces es una frase que es importante para tener en cuenta en todo lo que vamos a trabajar entonces la filosofía hasta ahora tiene solamente dos postuladas el primer postulado no es el sentido de la mina sé que es un tema un poco esposor para algunas personas de la época 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 y es un tema que se ha discutido mucho en toda la historia entonces para poder hablar de este primer postulado tengo que decirles algo básico pues acerca de la termónica no le voy a decir nada sobre ecuaciones termónicas vamos a guiar no solamente a la segunda línea que habla sobre la entropía esto es algo muy sencillo la entropía como tal es como un proceso a un camino que puede regresar a su punto inicial, a menos de que haya una subición pero un sistema cerrado siempre va en un solo camino me refiero a esto que es algo muy sencillo hablemos por ejemplo de una piscina de agua tengo agua caliente a un lado, agua fría el otro y tengo en el medio de una placa que lo separa los dos si yo quito la placa, simplemente el agua caliente le va a pesar a un poco de energía a la parte del día y eso ya simplemente se genera un nuevo equilibrio en ese sistema bueno, el sistema toca poder retornar a sus condiciones iniciales eso es intropía como tal, como una especie de desorden a desordenar un sistema que ya estaba como muestro para poder generar un nuevo equilibrio la naturaleza como tal odia los gradientes es que es un gradiente, el gradiente es tener un exceso en el día en un lado y el ejercito en el día no a ella no le gusta esos gradientes ella quiere eliminar esos gradientes como sea entonces lo que hace es simplemente que se genera procesos dentro de ella para que se genere un nuevo equilibrio dentro de ella yo soy ingeniero ambiental, estoy abriendo el centro de maestría de recursos hidráulicos estoy trabajando mas que todo con la parte de climatología entonces eso se ve en el planeta, se ve mucho en el planeta si nosotros vemos por ejemplo las corrientes oceánicas tenemos en todo el ecuador un exceso de energía producido por el sol y ese exceso de energía hace que a las corrientes oceánicas que viajan hacia el norte y ya las corrientes oceánicas llevan calor hacia el norte hacia los polos donde hay un déficit de energía y de ahí simplemente las corrientes retornan un poco mas frías hacia el ecuador para tener como ese intercambio dentro del sistema en la historia, digamos que nuestros antepasados veneraban al sol como un dios y no lo hacían embargo, el sol es el que nos da en nosotros todas las cosas este movimiento que se esta generando de un planeta y es el que es el dador de vida ahora voy a poner un poco otras cosas ya conociéndonos el tema de termodinámica hay que tener en cuenta hay un físico ecuático que se llama Edwin Schroeger que lo conocerán algunos por Ricardo Schroeger trabajaba por toda la parte de incertidumbre cuántica él además de eso escribió un libro en 1944 escribió un libro en el cual recopilaba o combinaba historias que se habían dado o clases que se habían dado o exposiciones que se habían dado de personas que fueran biólogos, quínicos, físicos acerca de la vida y escribió un libro que se llama ¿Qué es la vida? bueno, es la vida en ese libro el postulador es con la piedra que hace que el rompimiento sea vivo y que el rompimiento sea vivo y que el rompimiento sea vivo que creemos de una loca por ejemplo pero no voy a hablar de eso exactamente voy a hablar de la parte de entropia que el manejan, que es un capítulo 6 que lo pueden leer ¿Qué dice la parte de entropía? es lo que dice, es que todos los procesos que se manejan en la tierra como ya les dije, son simplemente procesos de exceso de energía en una zona y déficit de energía en otras, entonces simplemente es un ciclo que se va dando entre ellos ¿qué es lo que se hace con esto? la vida mental, la vida misma es muy eficiente liberando esos gradientes, si pusiéramos acá una cámara térmica se vería un poco roja, debido a que nosotros estamos constantemente viviendo con calor, y ese calor que estamos liberando está generando un equilibrio en este ambiente que estamos manejando, está tratando de equilibrarse con toda la atmósfera que estamos sacando, lo que dice es que estos excesos de energía, la vida como tal los logra evadir muy fácilmente si miramos uno de sus apartados, él dice simplemente lo esencial del metabolismo, el metabolismo simplemente es el intercambio con el medio ambiente ya sea uno consumiendo cosas o no, es que el organismo logra liberarse de toda antropía que no puede dejar de producir cuando está vivo, nosotros cuando estamos constantemente en este producto estamos acá en este momento, estamos liberando energía estamos liberando energía y todo pero que hacemos, las plantas por ejemplo, los árboles toman energía del sol, la cogen y lo vuelven frutos esos frutos están en una concentración de energía química en esos puntos que hacen lo que hacemos nosotros simplemente cogemos lo que hay en ese fruto no lo devoramos y lo llevamos a otros sitios vamos caminando, vamos rotando esa energía por todas las patas estamos eliminando esos excesos de la vida que se presentan en algunas zonas y estamos igualándolos en muchas de las otras zonas si miramos eso, desde ese punto de vista de pronto surgirá algo que es un poco como triste en ese sentido y es que nosotros como seres vivos o todos los seres vivos en general somos una consecuencia de la naturaleza nosotros no somos algo, un milagro creado a partir de ella sino que somos una consecuencia de la misma tratando de eliminar excesos de gradientes que se presentan en diferentes zonas esto de pronto puede generar un poco social de algunas personas porque es cambiar a ver, ¿cómo les digo? esto es una condición necesaria pero no es una condición específica algo que tenga que suceder nosotros como tal somos seres vivos que están liberando energía en el entorno y están tratando de equivaler todos los gradientes que se presentan en el planeta por medio de llevar excesos de energía que están en algunos sitios y ponerlos en otros sitios por lo tanto somos una consecuencia de la naturaleza pero puede que la naturaleza pueda eliminar eso eficientemente de otra manera pero creo esta manera de hacerlo somos una consecuencia de la naturaleza viéndolo desde ese punto de vista surge algo como un poco malo y es que nuestra vida como tal la vida per se no tiene un sentido dado por alguien externo más que eliminar los gradientes que ya se están presentando en el entorno nuestra vida nosotros cuando nacemos carecemos de un sentido carecemos de ese sentido de ese norte al cual dirigirnos pero entonces aquí es donde viene la parte de pronto más importante de esto y es que si nosotros carecemos de ese sentido lo digo como cuando decía Nietzsche Dios ha muerto cuando Nietzsche dice Dios ha muerto no dice alegrense Dios ha muerto o dice descanse Dios ha muerto vaya animátense que Dios ha muerto no es lo que dice cuando dice Dios ha muerto es todos los valores que le habíamos inculcado a ese Dios tenemos que sacarlos nosotros mismos ahora tenemos que darlos nosotros mismos ahora no podemos decirle a alguien más que nos los dé a nosotros sino que nosotros tenemos que darlos ¿listo? eso mismo le estoy diciendo yo de pronto sus vidas no tienen sentido de pronto la vida no tiene sentido en este momento no tenemos un norte definido como tal más que una algo termodilámico por lo tanto ustedes son los únicos que le pueden dar ese sentido a la vida ustedes son los únicos que pueden representar lo que ustedes quieran hacer ahora el sin sentido de la vida se ha dado en muchas filosofías Nietzsche también lo menciona en el mismo texto el que busco lo de los besos vivos dice que al ser humano nadie le da sus propiedades ni Dios ni la sociedad ni sus padres ni antepasados ni el mismo nosotros nacemos simplemente porque nacemos y más adelante dice nadie es responsable de existir de estar hecho de este o de aquel modo de encontrarse en estas circunstancias en este ambiente nacemos simplemente nacemos y nacemos sin un sentido en esta vida es por responsabilidad de nosotros darle ese sentido a la vida hacia el futuro de este postulado nace también una pregunta que es indispensable para trabajarse en todo esto la pregunta es algo que puede causar tanto malestar en algunas personas porque sobre todo aquí en Colombia vivimos es un mundo muy conservador todavía pero la pregunta indispensable de todo esto es quiero existir si conozco que mi vida no tiene sentido si conozco que yo le quiero dar un sentido a mi vida quiero existir esa es la pregunta valida para todo y es la pregunta que uno debería hacerse todos los días de su vida porque de ahí parte absolutamente todo lo que ha pasado si ustedes ponen a pensar todas las cosas que han sucedido para que ustedes estén aquí en este punto dependieron de que ustedes respondieran a esa pregunta inicial quiero existir si quiero existir entonces por eso estoy aquí y si ustedes quieren seguir hacia el futuro simplemente tienen que pensarlo voy a seguir hacia el futuro con eso entonces deseo seguir existiendo entonces esa es la pregunta inicial y esencial del primer postulado el primer postulado como les digo habla es el sentido de la vida las conclusiones es usted no tiene un sentido de la vida ustedes nacen sin un sentido de la vida ustedes le ponen su sentido de la vida y la pregunta esencial de este primer postulado es quiero existir personalmente yo encontré el sentido de mi vida es entendiendo la naturaleza como les digo soy estudiado de la clima y me interesa mucho conocer porque los procesos se dan como se dan y porque la naturaleza actúa de esta manera y no actúa de otra porque las leyes físicas son de esta manera y no son de otra porque me parece que somos naturaleza tratando de entenderse a sí mismo tratando de saber que es lo que está sucediendo y pronosticando hacia el futuro lo que está pasando con base en su pasado y eso me parece que es muy importante por eso de pronto no le digo a una persona que está en la calle de pronto consumiendo drogas y eso porque ese de pronto pudo haber sido el sentido de la vida que le dio él simplemente quiera hacer eso ganar esto de su vida y eso de pronto es lo más importante para él o una persona que quiera sentarse en una pantalla en un computador todos los días a mirar y hacer lo mismo todos los días bueno ese es el sentido que le da su vida de pronto eso es lo que quiso hacer con su vida entonces ese es el primer postulado para que se vea pues en esa parte ahora el segundo postulado hablo sobre el destino el destino es otro tema que también se ha tratado mucho en toda la historia es un tema que merece pronto un poco más de tiempo un poco más de detalle primero que todo antes de hablar sobre el destino voy a aclarar unos conceptos el primer concepto es un concepto que digamos se llama el principio de decisión en donde una persona o cualquier ser vivo digámoslo así toma una decisión no con base en su moral ni en su ética sino con base en algo exento totalmente de ello son cosas más o menos instintivas y son decisiones muy normales que nosotros a veces tomamos simplemente porque estamos ahí es decir quiero tomar no quiero tomar quiero comer no quiero comer quiero caminar no quiero caminar son decisiones que no dependen tanto de nuestra moral o de nuestra ética sino que son decisiones que hasta a veces nosotros tomamos inconscientemente ese es el principio de decisión eso es lo que nos está a nosotros moviendo en ese sentido el segundo concepto que quiero aclarar es el concepto de caos el concepto de caos es un poco más complicado de aclarar no voy a trabajar con el caos que se menciona en el diccionario por así decir lo que dicen que es desorden algo que no tiene un patrón definido ni nada de eso voy a tratar con un tipo de caos matemático ¿a qué me refiero con eso? ustedes tienen un mundo determinístico en el mundo determinístico ustedes conocen las ecuaciones saben cómo se mueve el planeta saben cómo se mueve el mundo y de acuerdo a las ecuaciones y teniendo las condiciones en cualquiera de ellos conocen todo su pasado y todo su futuro sistemas determinísticos hay varios que se pueden trabajar en el planeta uno de ellos es por ejemplo la posición relativa de la luna con respecto a la tierra en otros sabemos cuántos eclipses van a haber de aquí a unos mil años fácilmente y cuántos eclipses hubo ya hace algunos mil años porque sabemos que la posición y los movimientos que se están teniendo con ellas son muy precisos entonces podemos conocer eso fácilmente ahora los sistemas determinísticos dependen mucho del tiempo y de la escala que se estén manejando nosotros conocemos eso del sistema planetario porque son sistemas masivos que llevan mucho tiempo en hacer un cambio significativo en ellos entonces podemos lograr conocer toda la con lo que se nos viene con ellos también tenemos sistemas aleatorios los sistemas aleatorios son más sistemas cuánticos llevados a una muy pequeña escala pareciera que no sabemos en donde está la posición exacta de un electrón en cierto determinado tiempo sino que sabemos la probabilidad de que el electrón esté ahí y cuando hacemos la medición el electrón está ahí después desaparece no sabemos dónde está esos son procesos más o menos aleatorios en la naturaleza se pueden ver con ese tipo de cosas por ejemplo estamos fumando alguien está fumando por fuera de pronto no tanto en la noche más en el día cuando ustedes botan el humo van a ver que el humo se dispersa rápidamente por el ambiente y después ya no vemos el humo fácilmente porque se dispersa muy rápidamente ¿qué es lo que sucede? los procesos pequeños que se están dando en la atmósfera los cambios de temperatura con respecto al pavimento de ustedes en la atmósfera hace que se generen procesos de turbulencia en donde el aire simplemente se mueva casi aleatoriamente entre ellos y eso disipa rápidamente la energía disipa rápidamente cualquier fluido por eso se disipa rápidamente el humo que ustedes expulsa esos son sistemas más o menos aleatorios el caos como tal se encuentra en el medio de estos dos conocemos las ecuaciones podemos conocer las ecuaciones que lo están representando de ellos pero debido a pequeños cambios en condiciones iniciales vamos a generar fuertes cambios en todo el sistema hacia el futuro esto lo describe muy bien bueno digamos que lo empezó a describir varias personas uno de ellos fue Edward Lawrence Lawrence es un meteorólogo la historia pues que él cuenta pues como que ha cambiado en el tiempo a mí me gusta mucho contar esto y es que él tenía un set de ecuaciones él quería describir cuál era la convección en la atmósfera para los que no sepan qué es convección es simplemente ustedes tienen una parcela de aire ustedes tienen aire acá ese aire está lleno de cargado de humedad debido a cambios de temperatura ese aire comienza a encender aquí arriba como tiene humedad genera las nubes y después las nubes se precipitan eso es lo que genera pues todo este sistema él estaba buscando eso como se actuaba y diseño unas ecuaciones o bueno simplifico unas ecuaciones algo muy sencillo y mis ecuaciones son muy sencillas y voy a manejar esto de esta manera qué fue lo que pasó después de eso él simplemente estaba mirando las ecuaciones y dice parece que tengo un error en el código estoy corriendo el código mire si se me está sacando resultados diferentes que tengo mal se puso a buscar con sus amigos en la universidad a ver si de pronto ellos sabían algo acerca de ello y le dijeron no es que las ecuaciones están bien el método numérico que estás utilizando para solucionarlos está perfecto parece que el sistema se puede desarrollar de esa manera simplemente está de esa manera entonces él dijo bueno voy a hacer una modelación voy a coger estas series y voy a hacer 6.000 iteraciones voy a resolver estas ecuaciones 6.000 veces y voy a mirar mi resultado a ver qué es lo que está sucediendo en ese tiempo en los 60 él escribió el artículo en el 63 los computadores de pronto eran de todo un salón en donde una modelación esta de 6.000 iteraciones se podía demorar un día entero mientras que estos computadores ahora lo hacen en dos segundos entonces él simplemente puso eso a iterar y le puso al computador que le imprimiera todos los resultados que le dio obteniendo como por allá la iteración 4.000 se fue la luz se fue la luz entonces en el instituto no puedo hacer nada perdí mi trabajo pero él era inteligente él dice no se acabó en la iteración 4.000 listo entonces voy a coger en la iteración 3.000 los valores que tenía ahí y voy a seguir iterando de ahí hacia adelante porque ya tengo el resultado listo la sorpresa para él fue que apenas metió los valores que tenía en la iteración 3.000 digamos que uno de los valores fuera que X era igual a 10.25 pues era 10.25 y comenzó a iterar eso la sorpresa de él fue que en la iteración 4.000 los resultados divergían totalmente completamente de los que ya había obtenido antes dice pero como así tengo los mismos resultados tengo las mismas ecuaciones pongo los mismos resultados que me está dando el computador y me está dando algo totalmente diferente ¿qué está sucediendo acá? lo que él no sabía es que estos sistemas caóticos son sensibles a pequeñas variaciones en los decimales de estos sistemas es decir el computador le había puesto 10.25 pero él por dentro el computador había guardado 10.2498 y ese pequeño cambio que lo que hizo fue redondear le generó todo el cambio y ahí hacia el futuro y él escribió este artículo ustedes digamos lo llaman el padre en cada dos por eso pequeños cambios y las condiciones iniciales de un sistema pueden generar estados completamente diferentes hacia el futuro él lo escribió en su artículo en el 63 no es la única persona que trabajó con eso en ese tiempo antes había matemáticos que ya habían trabajado con ellos Concare hizo varios estudios con eso Turing también hizo varios estudios con sistemas caóticos y todo esto pero él fue digamos uno de los que empezó pues a generar todos los sistemas y a mirar lo que estaba sucediendo con ellos y yo hice un ejemplo con eso cogí las ecuaciones las resolví hice un ejemplo con eso una de las ecuaciones estas son las condiciones de uno son la línea azul y esta es la condición del otro son la línea roja miren que las condiciones son las mismas cero para uno diez punto cero 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 para la y y cero para la z aquí tienen cero la x cero la z y diez punto cero 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 uno les cambio un pequeño decimal allá a la otra y los sistemas se parecen mucho hasta que llegan un punto y el error simplemente se amplifica entonces si nosotros miramos acá en cualquier punto digamos acá en la alteración cuando nosotros tenemos que hacerse y miramos a ver dónde está la x de pronto está totalmente diferente al que ya tenía yo antes cuando un cambio fue muy pequeño en el x estos sistemas se representan por unas cosas que se llaman atractores no voy a entrar pues en esto me parece que el caos es un tema que se debería hablar en una charla completo es fascinante en las cosas que no logran con esto pero él generó esto y es una cosa que se llama el atractor de lores un atractor simplemente son donde se quiere llegar a un punto digamos que este lado de acá es precipitación y este lado de acá es sequía por decir algo con un cambio pequeño en estas condiciones me estaría diciendo que o va a dar lluvia o va a dar o va a dar sequía en la zona no conocemos no sabemos aquí muchas personas dicen bueno entonces la clima porque en Estados Unidos podemos predecir tan fácil el clima va a decir llueve tal día y se puede generar como todo eso eso se da en parte por las estaciones que tiene la zona y también porque la manera que la génesis como tal de las tormentas es diferente que la que se da acá en Colombia y aquí en el trópico aquí en el trópico lo que se da es más que todo por convección por el evento que les dije ahorita simplemente hacen su aire que llueve y esos son sistemas caóticos no podemos conocer por exactitud lo que está sucediendo en el sistema si ustedes ven este atractor se le dice también como si fuera la sala de la mariposa no se ve aquí si conoce de pronto el efecto mariposa el efecto mariposa es algo que se habla mucho y dicen se cambia también mucho pero el alenteo de una mariposa en Taiwán puede generar un lunar cambio en el Pacífico cambios pequeños en condiciones iniciales simplemente un cambio de viento porque se dio una mariposa puede generar un evento tan grande como un huracán en el Pacífico ¿por qué? porque la naturaleza simplemente funciona de esa manera con respecto a esto ¿por qué se hace esto? porque las interacciones entre los sistemas no se dan de una manera lineal es decir si yo sumo acá 2 aquí no se va a sumar 2 o si yo multiplico acá por 2 aquí no se va a sumar el 2 aquí no se va a multiplicar por 2 lo que sucede es que si yo multiplico acá por 2 esto puede subir el triple o puede simplemente bajar el cuadruple no conocemos eso pues conocemos algunas ecuaciones no es algo lineal que están los 2 subiendo y bajando sino que una interactúa diferente con la otra y se generan resonancias y como hay tantas variables metidas dentro de ellas se generan muchos problemas con ellos que no podemos saber bien medio y todo eso además que no conocemos todas las ecuaciones entonces como hacen eso vamos a hacer un juego vamos a hacer el juego de la caminata aleatoria no se si ustedes habrán visto eso es como la caminata del borracho si ustedes han visto un borracho en la calle no es que camine de la manera más recta sino que empieza como a caminar un poco para un lado luego para el otro y así todo y podemos hacer este juego de la caminata aleatoria tengo una moneda y tengo 2 posibilidades si cae cara voy a hacer la derecha si cae sello voy hacia la izquierda entonces le hagamos eso digamos que tiré la moneda la primera vez cayó cara entonces voy hacia la derecha una vez luego vuelvo a tirar la moneda cayó sello entonces voy otra vez hacia la izquierda y así me voy yendo hacia futuro que es lo que está sucediendo si yo voy a esta cultura o tipo aunque haya terminado las gemas yeras y siga tomando o simplemente ya si hago este intento mil veces puede que ya esté en otra de las muchas posibilidades que se estén dando en todo el sistema ahora pasemos esto a decisión recuerden la parte del principio de decisión principio de decisión simplemente una decisión que uno toma casi que incentivamente digamos que yo estoy en este punto este es mi punto actual y yo tengo 2 posibilidades decido tomar no decido tomar simplemente eso no decido tomar un poquito no decido tomar emborracharme o decido no tomar digamos que decido tomar entonces paso para una línea de estas y ahí puedo tomar otra decisión decido quedarme acá en el bar o decido irme a bailar en otra parte y voy tomando así las decisiones puede que ir porque tomé ahora mañana tengo clase de 8 de la mañana me despierta el otro día y diga estoy todavía un poco prendido voy a ir a la clase aún así termine yendo a la clase el profesor me vea si está borracho usted no vuelve acá a esta clase simplemente me echa de la clase por eso se pasa por toda la universidad y me terminan a mí echando de la maestría como me terminan a mí echando de la maestría se me cae todo el trabajo que tengo ahora hecho en las diferentes partes donde estoy trabajando porque dependo de la maestría para ello y simplemente no se termina de trabajar como un repartidor de pizza que no es algo malo pero puede que simplemente simplemente con una pequeña decisión mía que puede que tomara nuestra parte ahora digamos que la vida no es así tan extensa como la estoy pintando ni tampoco tan extrema pues nosotros caemos simplemente en algunos puntos donde hay temas de equilibrio y la vida no se representa así en una decisión de un sí y un no sino que tiene como matices entonces empezamos a generar diferentes matices de ellas que en algunas veces se puede llegar al mismo resultado puede que demos muchas vueltas pero llegamos al mismo resultado entonces miremos esta parte del principio de decisión con más detenimiento yo por ejemplo salgo de acá tomo ese fue mi principio de decisión me voy para mi casa y decido después de estar borracho coger el carro y me voy a manejar doy varias curvas me termino chocando contra otro carro de buenas personas del carro salen un poco lastimadas otra muero yo les pregunto a ustedes la persona que murió o las personas que salieron lastimadas el principio de decisión de ellos fue quiero salir lastimado o quiero morir hoy pareciera que no entonces como yo con mi principio de decisión puedo dañar el principio de decisión de otras personas como puedo eliminar totalmente a esa persona de la existencia y aquí es donde viene de pronto la parte importante de todo esto y es que debido a que somos sistemas caóticos debido a que el planeta se mueve con sistemas caóticos cualquier cosa que nosotros hagamos va a afectar no solamente a nuestro entorno sino que va a afectar a todo el universo entero esto es algo de pronto muy importante que nosotros no tenemos en cuenta los cambios pequeños que nosotros hagamos en el entorno afectan absolutamente todas las cosas que están en nuestro entorno pero también hay algo muy importante con esto y es que nosotros somos sistemas nosotros mismos somos sistemas y nosotros somos simplemente una respuesta al cerebro simplemente impulsos en los tipos que están funcionando en nuestro cerebro pero eso de que depende de las experiencias pasadas de nosotros o sea de nuestro entorno y también depende de lo que hayamos comido entonces nada raro que aquí empiece a llover dentro de poco pues no sé empieza a llover y las personas que estén en la casa simplemente decían no salir porque eso fue lo que ellos quisieron hacer pues porque ese cambio en el ambiente que ellos ya estaban seguros que iban a salir esta noche pero empezó a llover entonces ya no van a salir hizo que ellos tomaran una decisión con respecto a ello también lo que comemos pues si nosotros comemos de pronto comemos acá ya nos empezamos a sentir mal nos vamos para la casa cuando nos queríamos quedar más tiempo eso también le afecta nos afecta a nosotros como seres humanos entonces lo que yo pienso o la parte de esta teoría es que las condiciones iniciales para el punto donde estamos en este momento ya se dieron hace rato solo que por falta de precisión en las mediciones es decir no podemos conocer las ecuaciones no conocemos todavía las ecuaciones completas y segundo no tenemos instrumentos que midan exactamente todas las cosas a todo momento no podemos saber nuestro futuro pero de pronto nuestro futuro ya está escrito de pronto nuestro futuro ya tenemos un destino fundamental ¿por qué? porque las condiciones iniciales ya fueron escritas hace rato y simplemente estamos viviendo con ellas ahora eso no quiere decir que no seamos responsables de nuestra existencia no porque partimos otra vez de la de primer postulado y de la pregunta viene con nosotros nosotros legramos extraernos y preguntarnos deseo de existir de ahí viene absolutamente todo lo que haya sucedido con ustedes todo lo que haya sucedido en este planeta con ustedes es producto de eso puede que ustedes dejaran de existir en este punto las cosas cambiarían no sé puede que por decir algo con el tema que ahorita está de moda que el predicito hubiera decidido sí pues nunca sabe cosas de ese tipo entonces volvemos a caer como en la misma parte de pronto no conocemos de pronto tenemos un futuro ya escrito pero no conocemos cuál va a ser ¿por qué? porque no tenemos los instrumentos para medirlos bien y para moderarlos pero también podemos decir o podemos preguntarnos si nos extraemos de todo si decido seguir el sistema o no porque de ahí parte absolutamente todo lo que hay que suceder con ustedes vuelvo otra vez a la frase inicial ah bueno esta pues es la conclusión tenemos solamente un destino no es que solamente tengamos un destino pero por falta de precisión en las mediciones y por falta de ecuaciones tenemos múltiples posibilidades por ahora entonces como mirar esto si nosotros tenemos un computador digamos super eficiente donde podamos modelar absolutamente todo y conocemos las ecuaciones podemos modelar todas las cosas de pronto no tenemos la previsión modelamos todo cambiamos de pronto la temperatura un poquito menos volvemos a modelar otro poquito volvemos a modelar eliminamos todas las posiciones en donde no se haya dado vida en la tierra aún así tendríamos infinitas posibilidades de las que está sucediendo ahora y hacia futuro nosotros tenemos infinitas posibilidades de lo que está sucediendo entonces es algo que es importante es algo que es importante tenerlo en cuenta y pensarlo de vez en cuando vuelvo a la frase inicial todo lo que ha sucedido en nuestro planeta todo lo que ha sucedido con nosotros depende de nuestra existencia y dependerá también de nuestro futuro debido a sistemas caóticos que nosotros estamos manejando en este planeta puede que no conozcamos como se vayan a mover los sistemas pero sabemos que están ahí aquí hay algo para que se queden pensando en eso muchas personas dicen que nosotros vivimos que la vida tiende a volverse monótona en algunos puntos entonces que todos los días me levanto a las 6 de la mañana me baño desayuno voy a la oficina miro la pantalla todo el día y ya después sigo con el resto de las cosas y dicen no, es que yo hago todos los días eso y mi vida es muy monótona y caí en esa monotonía pero piensen en esto un poco si ustedes tienen un sistema caótico es muy complicado y casi imposible tener un día igual al otro si ustedes se levantan a las 6 de la mañana es imposible voltearse en la cama y levantarse de la misma manera que lo hicieron el día anterior o de la misma manera que hicieron hace un año es imposible tener eso de la manera que ustedes se bañan el agua que les está cayendo es diferente al agua que les ha caído hace un año en el día anterior no es el mismo el nudo simplemente sigue corriendo pero ustedes van caminando en la calle las nubes que ven van a ser totalmente diferentes el cielo va a ser diferente en ese punto como se sientan en la oficina las cosas que ven en la pantalla van a ser diferentes que caigamos pues en un tipo de equilibrio y que promediemos pues todas las cosas y nos que yo hago todo siempre es lo mismo si pero cada día de su vida es diferente cada día de su vida que usted vivía y por condiciones pequeñas va a ser diferente y por lo tanto uno debería vivir cada día como eso como algo muchas gracias muchas gracias obviamente pues esto es simplemente la filosofía lo llamo mucho más una teoría está sujeta adelante sin todo eso primero tengo que decir que para ser una chica la relación que haces es esos temas se tratan son no hace mucho tiempo pero hace rato no estoy bien como estudiante en la cadera porque cuando lo fui llevando temas a muchos de la ciencia pues pero no sé si te entendí bien o al final te lo decís en nuestras condiciones iniciales se dieron hace rato pues porque según esto con cada decisión estamos generando una condición inicial prácticamente pero puede que la decisión inicial pues puede que la decisión que estés tomando haya sido condicionada por las condiciones que ya se dieron hace rato puede que las cosas el ambiente como tal esté funcionando exactamente eso es lo que me faltó decir no tienes un principio de decisión tienes una ilusión de un principio de decisión no tienes una ilusión de que está decidiendo algo si esa es la ilusión que uno tiene que va a decidir algo pero en verdad cuanto no la tenemos notada no tenemos un principio de decisión sino que simplemente por algo que ya se dio estamos mirando claro es obvio es tu que te haces el error de creer si o que más o menos si digamos que si es que hay unas que podríamos lograr identificar unas situaciones que expliquen todo si o que porque yo creo que no bueno no si también es mirarlo desde otro punto de vista si nosotros aquí es de pronto voy a leer otra cosa a partir de ello si nosotros decimos que a nivel cuántico no se da algo preciso sino que se da algo aleatorio algo por probabilidad puede que nuestras condiciones que las condiciones iniciales no se hayan dado pues como te digo que no se den en ese cierto momento sino que se vayan dando constantemente debido a esa a la autoridad pequeña que se está dando que se reproduzca a nivel grande como algo diferente en ese caso si tendríamos infinitos destinos no tendríamos uno sino infinitos destinos que sería como lo que estamos claro claro podemos estar aquí adentro pues porque lo entiendo no importa lo que ya ve igual podemos estar dentro del atractor pues si o que o sea así yo tome decisiones a nivel personal como visión global pues estamos en un atractor cierto la decisión que yo tome va a caer todo vamos para el atractor entonces el atractor exactamente pero igual vivimos individual entonces me parece como claro pero o sea no sé si el destino para nosotros es muy complicado es pensar que hay una ecuación que rige el mío personal no 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 una ecuación que rige el de cada persona sino las ecuaciones físicas que sean para todo el mundo si uno las modela si uno las pudiera modelar no todo el mundo todo el universo podría de pronto llegar en un punto en donde después de modelarlo varias veces se dé vida en un planeta y en esa vida se dé una persona con la que se está dando en este momento dando esta charla una de las múltiples evoluciones pero mirando pues desde un sistema macro no mirando si la transición exactamente exactamente simplemente como para generar discusión en las cosas pues si con respecto a esto sigo como con más postulados pero todavía los estoy pensando pensando en el mismo lado o sea es como causa y efecto ¿cierto? si eso no fue como estacionar como a un mismo una causa inicial la primera de todas y tú la pregunta ¿vos crees que hay una sola causa inicial o hay varias causas iniciales? varias causas esa es la pregunta pero yo diría que dado un sistema donde no fuera nada aleatorio sería solamente una una causa inicial es que es viendo pues toda esta parte yo le pregunto al profesor ¿hay posibilidad en un sistema caótico saber cuáles fueron las condiciones iniciales que producieron eso? él dice no es imposible porque el error se propagó de tal manera que no podemos conocer qué fue lo que hizo no tenemos sistemas de medición que nos digan cuál fue la condición inicial perfecta para ello simplemente es imposible entonces en este caso uno como se elimina uno como elimina eso pues más o menos modelando muchas veces hasta que le dé la G la G aún así requeriría de mucho primero primero conocer las ecuaciones segundo mucho poder computacional y tercero pues mucho recurso para que la SETI entonces en este momento les digo que sería casi posible conocer eso condiciones iniciales entonces tengo varias preguntas cuéntame una es para desentender pues creo yo la diferencia entre lo determinístico creo que es el caótico y el aleatorio es acaso que nosotros con una mente sea capaz de entender el proceso o no es decir si nosotros la diferencia entre aleatorio y determinístico es porque no entendemos el aleatorio ¿no somos capaz de entender el proceso tan común que pasa ahí lo mismo un poquito en el mercado o en elatorio o hay unas diferencias más allá con nuestra capacidad de entender no a ver con respecto a eso cuando se habló toda la parte de incertidumbre cuántica pues me acuerdo hay una frase muy famosa de Einstein que decía Dios no juega los dados no creía que las cosas se juegan por probabilidad sin embargo al parecer lo hacen sin embargo al parecer en puntos muy pequeños no estamos manejando algo fijo podemos conocer las ecuaciones pero no conocemos la ciencia cierta por qué sucede eso pues era algo como decir el electrón puede estar acá puede estar en la luna puede estar aquí en la puerta puede estar aquí en un baño no conocemos nada hasta que hagamos la medición para saber dónde está el electrón y se maneja más que todo por probabilidades en el mundo aleatorio digamos que en el mundo natural el persona que trabaja con geosciencias en el mundo natural todo es probabilidades nada es exacto a excepción de que sea el sistema muy masivo porque como te digo pequeños cambios en esas condiciones pueden generar fuertes cambios hacia el futuro ahora con respecto a determinístico aleatorio te digo esto simplemente aleatorio parece que si funciona simplemente por pura probabilidad con respecto a caos no es que conozcamos o no conozcamos la complejidad del sistema como tal sino que el caos no es algo totalmente aleatorio ¿por qué? porque son interacciones entre procesos físicos que la interacción entre esos procesos físicos genera cosas que se llaman resonancias pues es decir tú tienes una onda que viene en esta dirección que viene otra onda en esa dirección puede simplemente aumentar amplificar esa señal o simplemente eliminarla de todo y esos pequeños pues esos pequeños cambios entre ondas que se dan pueden cambiar absolutamente todo el sistema no es que no lo entendamos es que es digamos computacionalmente muy no podemos tener como la toda la precisión para poder manejar absolutamente todo lo que está en ese sistema la verdad la verdad la verdad que se tenía era entonces se ha de otra identificar volviendo como al sentido de la vida pero la vida general si la vida nadie existe o el universo como en el paso del tiempo digamos como si eso como si eso se pudiera se sintió en la vida ser más complejos ser más complejos sabes que es un punto de vista muy interesante es un punto de vista muy interesante porque si uno se pone a ver la tierra ha surgido cuantos dos tres exterminios y en cada uno de ellos empezamos otra vez pero no empezamos otra vez como el sistema más pequeño no los sistemas que lograron los animales que lograron vivir o las bebidas que lograron vivir se vuelven cada vez como más complejas muchas personas dicen que nosotros nuestro único sentido de nuestra vida es simplemente llevar el ADN hacia un futuro llevar ese código hacia un futuro y mirar que genera por allá después con todas las cosas que se van a ir dando pareciera que los sistemas tienden a volverse más complejos pero depende mucho como del entorno en el cual se estén dando si el entorno no necesita que el sistema sea complejo el sistema simplemente se queda así pero si el entorno es cambiante necesita sistemas complejos que también sean cambiantes con él no sé si me van a entender pues es como tenemos el planeta como tal de pronto hablar de algo el calentamiento global si no tenemos por ejemplo sistemas complejos cualquier cambio pequeño en temperatura eliminaría a todos los sistemas a todos los animales que estén en ese punto pero como tenemos sistemas complejos que son adaptables que se adaptan a las condiciones que van a ser futuro eso ayuda el sistema que sea complejo ayuda a que se van adaptando más fácilmente que cualquier otro sistema muy básico eso es lo que yo creo y también fue lo que nosotros ya pensamos en otros sistemas o sea aquí la bióloga que diga por respetar los nervios y los células de los que los quitaron que bueno incluso en la manera de la piel sabe si noarbó los guardas la piel de la piel apareció había una situación que se Mitra que se me hagan es algo que se me hagan No sé si tengas alguna pregunta Bueno, sí Tienen una vez Esos modelos Que a través de la naturaleza Pero que no se han aplicado A la sociedad ¿No se han hecho? Ese es el postulado que todavía lo vamos a pensar Y todavía Hablando un poco como de Por ejemplo Nosotros hablamos de selección natural La naturaleza No es algo Muchas personas dicen que la naturaleza es muy sabia No, la naturaleza no sabe La naturaleza simplemente actúa Es eficiente en el espacio Entonces llegó y generó una mutación En un ciervo y un ciervo nació de tres patas Y no de cuatro Entonces en la primera carrera con el depredador El depredador se lo comió y ya, se eliminó ese sistema No funcionó, entonces simplemente sigue Nosotros caemos en un tipo de selección artificial Ya no lo tenemos con un depredador fin Sino que dependemos de otros sistemas diferentes Yo digo que la selección artificial de nosotros Proviene más de la creación de la sociedad Que nosotros tenemos Entonces Que una persona Decida tener el permiso de producirse con otra persona Depende mucho del sistema social de los estados Y depende mucho como de estas condiciones sociales Ahí es donde la naturaleza intenta expresarse como selección natural En ese tipo de selección Eso es como perspectiva Cuando tenemos esos pensamientos Seguro que yo sé que la verdad No tengo que ser el problema Si se ha aplicado la teoría de caos A la pandemia social A la pandemia más A los sistemas sociales Porque Si se ha aplicado la teoría de caos A otros modos Que ya son modelos Que ya son modelos Que ya son modelos De la sociedad No, no he escuchado Seguro que sí Lo he escuchado 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 Y pues ahí en un último aporte Como No, de felicidad Me ha grabado mucho más Con tu conclusión Porque Pues yo la entiendo Es como Todos los días Reafirmar Que es que estamos vivos Pues llevando todo eso En la vida Y es Si no quieres existir Porque ya sabemos la respuesta Que no va a pasar con nada Pero si Si existe Hay millones de caminos Y posibilidades Que puedes experimentar Es que es un neuronal Conocerlas por sí mismo Y arriesgar Me gusta eso Porque Yo creo que estamos viviendo Un tiempo muy pesimista Incluso Incluso Es muy triste Porque Es mucha gente que Se volca Por su sensibilidad Y a los animales Pero rechaza Si le da la espalda Al propio ser humano Incluso Hasta Perjudicando su propia vida Porque yo no quiero Retener a esta especie Yo no quiero Yo no quiero Porque al vivir Estoy haciendo daño A otra vida Pero No sé Yo creo que ya era muy radical Pero Mi posición es Amplia Más Cuando la mamá Es Si A que otro Este equilibrio Pues Igual También es muy bacano Que Si lo es decir Si no quieres decir Es una desinformación Yo creo que son las preguntas Las indispensables Que no se hacen en la vida Y de pronto Ahora Todo el mundo dice Nos que la tiene que cuidarla Absolutamente Sobre todo Y muchas personas Terminan viviendo toda una vida Por ejemplo Lo digo Una experiencia personal De pronto Mi abuela En sus últimos momentos Estaba a mi madre Estaba a mi madre Y es verdad Ella llegar a un punto De decir Como que Yo ya no estoy Como No tengo nada más En esta existencia No estoy sufriendo demasiado Y que tengo que ser En el sistema Obviamente Pues falleció De todas las cosas Que se dieron En el partido de eso Pero me parece Que es una pregunta Que no se debería hacer Más que cuidar la vida Porque la vida Pues hay que cuidarla Es más como De cada quien De cada quien Esa respuesta Debería ser Más que cuidarla Entonces ¿Alguna otra pregunta Que me propuse? No, no, no Bueno Bueno Como siempre Para despedir Entonces Invitarlos Con lo que seguimos Ya este Penúltimo mes De 2016 El martes 11 Viene Carolina Chabat Que es abogada Investigadora Bloguera Y viajera Con creatividad El viaje De los resultados Inesperados Y el día Bueno Puede ser caótico El asunto También Y el día jueves 13 Viene Sara Redondo Que es diseñadora De productos Con las matemáticas También están en el diseño Muchas gracias a todos Si no les llegó El talento Las carcas O el aporte Está ahí en la barra Y bueno Disfruten de la noche Y un aplauso Por la noche Muchas gracias